Con esto salimos, básicamente es la chaqueta y el pantalón y el casco, pero ya cumplieron su periodo de vida, entonces que significa que su porcentaje de protección a la salud y el cuerpo del bombero ha mermado. Lamentablemente, lamentablemente la comunidad piurana no supo responder a esta iniciativa liderada por la Cámara de Comercio, sobre todo para el empresariado. También, tiempos muy difíciles con esto del impacto del fenómeno del niño, ha mermado muchas actividades, muchos recursos, pero sin embargo nosotros ponemos la cara y estamos en el día a día. Recordemos que somos voluntarios y este ímpetu que le ponemos a las circunstancias para atender emergencias, más allá no podemos, necesitamos el soporte organizativo de las instituciones tutelares, como es gobierno regional, como son municipalidades, como es gobierno central y la comunidad al final organiza y el empresariado juega un rol muy importante, porque al final nosotros respondemos como primera respuesta ante un hecho fortuito, básicamente en incendio o accidente o rescate. Mira, estos son equipos altamente costosos, debe el equipamiento completo, son estándares internacionales, debe estar aproximadamente en unos 5 mil a 6 mil dólares, sin incluir el tanque de aire, no es imposible, es posible, pero más allá nosotros no podemos, necesitamos el soporte de la comunidad organizada, de la empresaria o de las autoridades para que los ofrendimientos se cumplan. Cada vez que hay una emergencia, viene el ofrecimiento, hacemos el seguimiento, pero lamentablemente seguimos en las mismas circunstancias y se sigue deteriorando nuestros equipos. Gracias. 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 Gracias.